Bueno, los integrantes de la coalición central opositora, así como los familiares, están sumamente preocupados con la situación que corren los activistas del movimiento Barceros Cubanos Sin Fronteras que habían sido arrestados el pasado miércoles en la ciudad de Santa Cruz después de haber recibido una descomunal paliza intrigado por el sentido de la policía política y de la llamada Brigada Especial del Ministerio del Interior. En una noche de este jueves se pudo confirmar por boca del mayor leste de la policía política, quien aseguró a los integrantes de la coalición central opositora que fueron allí a interesarse por la salud de estas personas que sí, que efectivamente tenían que reconocer que estos tres activistas, Yanisbel Valido Pérez, Anoy Almeida Pérez y Alexei Sotolombo Díaz se encontraban extremadamente golpeados, que a la policía se le había ido la mano con los palos y las tonfas que golpearon sobre sus cabezas, que se encontraban muy mal. El propio oficial de la policía política, el propio capitán, ha reconocido a los activistas de que está muy preocupado con la situación que tiene Hanoi, quien está todo hinchado, tiene golpes en la cabeza, apenas puede mover el cuello, se queja de falta de memoria. Por experiencia propia lo digo, que para un oficial de la policía política reconocer ante familiares activistas que se le fue la mano a la policía, que está muy golpeado, es algo sumamente preocupante. Recordemos que los Castro comunistas, los represores, esa es su característica, negar todo, decir que no hubo golpes o decir que no fueron tal. Y si Hanoi muere en las próximas horas o en los próximos días, solo hay un responsable, la dictadura criminal de Raúl Castro.